Bien de bienvenidos a No Hacía Falta Perdón, perdón, ahora sí Quedó algo pendiente del video anterior, ¿verdad? ¿Cuál era mi profesión y cómo se filtró? ¿Dónde voy yo? Vestólogo Soy el mejor, el mejor en todo Vestólogo, el mejor en todo La verdad que todo lo que hago me sale perfecto Mi trófono Todo lo que hago, lo hago perfecto Porque, no sé, Dios quiso que sea el mejor en todo Dios quiso que sea el mejor en todo Vestólogo Hashtag Vestólogo Si ves que alguien usa ese hashtag, me está copiando a mí Porque yo soy el mejor Y bancátela Soy el mejor Y bancate No estoy en cuadro Y bancátela Te jode que yo sea mejor que vos Y bueno, intentá vos Dios, deja de ponerme en evidencia que soy un desastre No sé, chao No me acuerdo, chao Ah, pará No te olvides de suscribirte al canal Dale, suscribite Suscribite que cada vez estamos siendo más ¿Dónde está la cámara ahí? Soy el Vestólogo ¡El Vestólogo! ¡Una bestia soy! ¡Una bestia! Suscribite, dale, chao Suscribite a No Hacía Falta Dejá un like si te gustó el video Y compartilo con tus amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!